De vuelta a la cueva Vuelta a la cueva, ya que mucho no se puede hacer, además está lloviendo, pero no pasa nada, eso no son excusas para no grabar Hay un tema que es muy recurrente en Instagram especialmente Y es el tema de los programas que utilizo para, bueno, en general, los programas que utilizo Pero te voy a explicar un poco de forma general cada programa, para qué sirve más o menos y sobre todo para qué lo utilizo No voy a meterme muy al detalle porque si no este vlog sería infinito Pero sí que para guiarte un poco de cómo te puede ayudar cada programa básicamente Los primeros programas de los que voy a hablar van a ser de los de 3D El que más utilizo de 3D es Rhinoceros 3D Que es un programa que sirve para Windows y para Mac perfectamente Lo que tengo que decir es que para Windows hay muchas más opciones como el T-Splines Y bueno, unas cosas que son realmente útiles Y que yo echo mucho de menos en Mac Pero bueno, me las apaño para sustituir esas funciones Entonces, Rhinoceros yo lo utilizo muchísimo para todo lo que son piezas Piezas y cosas que quiero llevar a la realidad O por ejemplo, una reforma de un piso Me sirve, me va muy bien porque puedo sacar las medidas exactas Y llevarlo a lo práctico Entonces, el sistema CAD, bueno, busca la definición Aunque yo lo he buscado y es fabricación asistida por computadora Que realmente no es que te diga mucho Pero es básicamente que todas las formas son cálculos matemáticos Y es muy fácil calcular tangencias Por ejemplo, una circunferencia es una circunferencia ¿Vale? En el siguiente programa que te explicaré Ya verás que es diferente esto Pero en el sistema CAD una circunferencia es una circunferencia Y si tú quieres hacer dos circunferencias y hacer una tangencia Es muy fácil porque el sistema CAD te permite un montón de herramientas Como restricciones y un montón de sistemas para calcular Formas y geometrías muy estrictas Que luego para fabricar algo te permite que puedas llegar a unas tolerancias de micras Entonces, por eso el sistema CAD es tan importante Para lo que es la fabricación de cosas en general No sé si lo has entendido muy bien Pero bueno, esto es una explicación general Y ahora te voy a enseñar un poco las cosas que he fabricado Que he diseñado y he fabricado con este programa El llavero que seguramente viste en el VLOG anterior Esto ha sido diseñado en 3D Con las curvas del logotipo hecho con otro programa Y todo extruido Entonces, el archivo que sale del 3D Sale ya preparado para fabricar La máquina lo entiende Esto, el soporte de móvil, también La única diferencia es que esto ha sido fabricado con la impresora 3D Y esto, que ahora mismo Fou, la marca está un poco apagada Está desactivada Esto es uno de los diseños que más me han molado, que he hecho Y es todo, todo, realmente aquí está diseñado con rinoceros El packaging Esto es el primer unboxing que hago, creo Hasta el cartón también lo diseñé Para simularlo Y aquí la navaja La caja, también Con su forma Y la navaja es muy interesante Espera, a ver Porque si te fijas Bueno, he cogido la funda transparente Espera Aquí está la funda negra Y aquí puedes ver mejor el logotipo Grabado Bueno, realmente es de... Forma parte de toda la pieza Lo interesante de esta navaja Es que tiene un sistema de click Y es un poco extraño, ¿no? Porque solo es la navaja y goma Pues aquí dentro Tiene una forma Que hace tope, que hace como un poco de rampa No se aprecia muy bien Pero, ahora lo vas a ver Cuando sacas Toda la navaja y todo está hecho con rinoceros Menos la pieza esta Que esto se compra aparte Todo ha sido diseñado con rinocero Y mandado a cortar en CNC Y esto es de un molde Y ves lo que digo Haces así Y aquí Aquí ya no entra más, ¿no? Pues aprietas un poco más y... Y clac Hace un... No suena mucho Pero hace un pequeño clac Que impide que caiga luego Esto realmente es para meter la llave Y apretar algo O de cuña Y bueno Eso ha sido un poco Unas cuantas cosas que he hecho He hecho muchísimas más cosas Pero... Pero igual ya las iré enseñando en otros vlogs El siguiente programa Del que... Del que quiero hablar De 3D Es Blender Blender, como he dicho antes Es un programa poligonal Y ahí el mundo cambia Lo que nos pasa A la gente que hemos diseñado Siempre en CAD Y nos metemos luego En programas tipo poligonal Es que no comprendemos Decimos Pero... Pero esto ¿Qué es? Que va todo a ojímetro Y más o menos sí Es todo un poco ojímetro La verdad Porque... Claro Tienes que intuir Círculos En... En polígonos Porque Como he dicho antes Es un sistema poligonal Entonces Blender va muy bien Si... Si... Aíslas tu cabeza Y te olvidas del sistema CAD Para hacer formas También... Formas mecánicas Robots Y hard surface Que se llama Pero... De una forma menos... Menos precisa Más creativo Todo Más... Ehm... Orgánico Entonces... Blender va muy bien Para diseñar personajes Para simular cosas Ehm... Todo lo que sea Que no quieras fabricar O... Todo lo que sea Que quieras fabricar Que no te importe demasiado La precisión Yo... ¿Para qué utilizo Blender? Para hacer personajes Y esculpir formas En 3D Que luego... Ehm... Quiero utilizarlas Pues a nivel creativo A nivel de imagen O incluso... Ehm... Imprimirlo en 3D Puedes perfectamente Porque exporta Archivos Para imprimir en 3D Pero... Pero no para mucho más La verdad Esto me está gustando ¿Eh? Consultoría Con many ways La verdad es que Es fácil y cómodo ¿Eh? Hacer estos vlogs Pero bueno Vamos... Vamos al lío Siguiente programa 3D El siguiente programa 3D Es Keyshot Keyshot Es un programa Que no es de modelado 3D Ni nada de esto Es de renderizado Y es Cuando tú tienes El modelo en 3D Y quieres hacer algo Tipo fotorrealismo Entonces tú Exportas El modelo en 3D A Keyshot Y ahí tú le aplicas Los materiales Y con un sistema De luces Y bueno De historias Consigues Que te quede Fotorrealista Entonces Eso realmente Consume muchos recursos Los otros programas No consumen muchos recursos Es decir Con un MacBook Pro Que Que si Si me preguntas Necesito una máquina Super bestia No Ni de coña Y te diría Que un portátil gaming Le da mil vueltas A esto Te lo aseguro No me cambio A un A un PC Porque mira Porque estoy acostumbrado A esto Y tengo todos los programas Pero si no anda Que no cambiaba Entonces Bueno Keyshot Si que consume Muchos recursos Si le empiezas A meter luces Efectos Animaciones Y tal Ahí el renderizado Te puede tardar Días incluso Pero si haces Cosas básicas Y tal Va perfecto Siguiente tema Foto Foto y Todo lo que es Gráfico Utilizo Adobe Lightroom Para procesar fotos Es decir Hago las fotos En RAW En crudo Y entonces Proceso todas las luces Y todo eso En Lightroom Y luego lo exporto Siguiente programa Que utilizo Para tipo Banners O Promociones O Cosas que Que utilizo mucho Fotos Por ejemplo Las fotos Epiranoid Los banners Y eso que Que hay De promoción Todo se hace Con Photoshop Photoshop E Illustrator Photoshop Para procesar Todo lo que es la imagen Y montar toda la imagen Y utilizo Illustrator Para hacer los gráficos Y los paso a Photoshop Entonces de ahí Exporto el archivo Más óptimo Para la web Para que no pese demasiado Pero Photoshop Es para retoque Y todo esto Bueno Todo el mundo sabe Lo que es el Photoshop Diría que el que más uso Que es Adobe Illustrator Con este He hecho Todos los logotipos Que hayas visto De mi parte Pues todos los logotipos Todos los gráficos Todo lo que no es fotografía Lo hago con Adobe Illustrator Nunca uso Photoshop Para todo lo que son gráficos Nunca Ni letras Ni nada Photoshop Solo lo uso Para montar imágenes O para temas Sombras O degradados Para eso Si que uso Photoshop Pero Para nada más Ya te lo aseguro Todo Illustrator Todo Illustrator Porque Adobe Illustrator Es un programa De tipo vectorial Y los programas Tipo vectoriales Son programas Que no utilizan Píxeles Que utilizan Formas matemáticas Un vector Aquí tienes Aquí tienes una pegatina De piranide Estas son de moto Es que son bastante más gruesas Y más resistentes El tema De los vectores Es que tú puedes hacer Muy bien Todo el gráfico Y todo esto Pero luego Una cuchilla Tiene que cortar El perfil Pues este perfil Se lo da un vector Y si tú haces Todo el logotipo Y le das Un margen A todo Con un fondo Y tal Y le dices Que pase por aquí La cuchilla Te va a entender La máquina Esto no pasaría Con fotos En el mundo Del pixel Las máquinas No entienden Por dónde Tienen que ir No sé si ha quedado Muy clara La explicación Y bueno En resumidas cuentas Que si quieres Hacer gráficos Que sean fabricables Como esto El 3D Entiende a los vectores Y ves Este programa Es Illustrator Y aquí puedes ver Que he hecho Bueno He hecho Este gráfico Por ejemplo Que este gráfico Combinándolo con Photoshop Preparo Una especie de adhesivo Que Luego lo utilizo En publicaciones Y tal Y va muy bien Porque Este adhesivo Yo Lo exporto a PNG Y mantiene Las transparencias Es decir Que se queda así ¿Ves? Entonces eso Luego lo pones En según qué sitios Y parece que Has puesto un adhesivo Y es una forma De poner un banner Un poco más original Diferente Y por ejemplo Otra utilidad De Illustrator Es que Ves este gráfico Lo exportas Y este gráfico Al final Es de la web Aquí la web De Piranoid ¿Vale? Aquí puedes ver Que es una combinación De gráficos Y tal Por cierto Esto es un Wordpress Con una plantilla Totalmente modificada Aquí No sé si se aprecia Las flechas Tienen un efecto Parallax Que eso Está hecho con Illustrator Y aquí Puedes ver ¿Ves esto? Estas franjas Pues es lo que Te acabo de enseñar Esto está hecho Con Illustrator Y Photoshop Esto Illustrator Y Photoshop Y bueno Ahora vamos A la parte Video Este VLOG Yo lo edito Con Adobe Premiere Pero si ves que Adobe Premiere Te resulta un poco Complejo Utiliza Final Cut Que a mi Final Cut Realmente me gusta Muchísimo Lo que pasa Que utilizo Adobe Premiere Porque como tengo Todo el pack Adobe Y todo está Como integrado Pues me es muy cómodo Pero Final Cut Es increíble La herramienta Entonces Da lo mismo Otro programa Que utilizo Para editar Es El logotipo Que has visto Al empezar el vídeo Eso está hecho Con After Effects Que After Effects Te permite Animar gráficos Animar imágenes Entonces Es más de Es para hacer efectos Animaciones Y tal Que no para editar vídeo Entonces En After Effects Es con Con lo que por ejemplo Hago los GIFs de Piranoid Los GIFs de Piranoid Consigo hacer que El devorador Este En un punto Y el fondo Sea transparente Entonces Eso Lo exporto Un archivo Tipo PNG Pero de vídeo Lo exporto A Photoshop En Photoshop Lo edito Y lo convierto en GIF Al final Tienes que ver Que es un poco Una combinación De todos Hago la animación Del devorador Hago la animación En 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 Keyshot En Keyshot Lo exporto Y lo abro Con After Effects Con After Effects Le quito Lo convierto En transparente El fondo Y ese archivo Tipo PNG Pero de vídeo Lo abro con Photoshop Y ahí Hago el GIF Hago el GIF Es un poco complicado Pero en realidad No Haré una guía Más paso a paso Que seguramente La colgaré En el blog De Piranoid Para que puedas Hacer tus propios GIFs Sin problema Y bueno No sé No sé si te ha servido Mucho este Este vlog Espero que sí Lo he hecho Con toda la intención Para que Aprendas algo Y que Mates esas excusas Que te puedan venir Si quieres emprender algo Rollo Hostia Es que no sé Cómo hacer esto Ya Buscas una excusa Para no hacerlo Mucho tampoco Se puede hacer En estos días Que estamos viviendo Y nada Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dale like Comenta De qué podría hablar En el siguiente O dudas que tengas Intento responderlas Y nada Nos vemos En el siguiente vlog ¡Gracias!